Pues ya llevamos tres años que el Día de la Paz lo celebramos de una manera muy especial. Realizamos lo que es una actividad intercentros. Esta actividad está organizada por los centros educativos, las AMPAs y el propio ayuntamiento. Entonces llevamos ya tres años que en horario escolar a las 11 de la mañana suben los alumnos de tercero a sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Nos reunimos aquí para celebrar el Día de la Paz, el Día Escolar de la Paz y la no violencia. Y es un acto bastante sencillo en el que los protagonistas son los niños y las niñas leyendo unos manifiestos que ellos han creado ya y han trabajado en el colegio. Es responsabilidad de todos acabar con las situaciones de desigualdad y exclusión de las que somos testigos en la vida diaria. Esta lea a todos aplicar la empatía con los demás para conseguir una igualdad real. La generosidad y la igualdad son actos que son beneficiosos para las personas. Por ejemplo, la generosidad es un acto muy bonito hacia la persona que te diriges, por ejemplo, ofreciendo tu tiempo sin recibir nada a cambio. No quieren masculino, no quieren femenino, no podemos ser fútbol, no debes tener los dos. María es escritora, Pedro es bailarín y tú tendrás que ser lo que te guste a ti. Y luego extendiendo unas pancartas desde el balcón de la Casa Parroquial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala el artículo 13 que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Nosotros entendemos la igualdad como un derecho que todos debemos tener independientemente de nuestra raza. La alegría es lo que nos hace disfrutar de la vida al máximo. Consigue que en nuestro día a día tenga un final feliz y sea mejor. La vida son tan solo dos días, así que disfrutala con alegría y ponle una sonrisa cada mañana. No se compre con dinero, su valor es incalculable. La paz es una de las garantías esenciales para hacer la libertad con un valor de libertad. Millones de millones de dólares que hay en las notas con culpa de la soberanía y la privación de derechos. Hoy es un día importante, uno de esos días en el año en los que nos reunimos para celebrar, para recordar, para exigir, pero sobre todo para aprender y así mejorar nuestra sociedad y nuestro pueblo. ¡Una, dos y tres!